hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida un día más a nuestras meditaciones guiadas en nuestro canal de meditaciones con carmen cid meditar para el despertar con carmen cid y hoy que es viernes nos toca una meditación que bueno que va a ser una concentración guiada según el método grabo boy grabo boy es un científico ruso un matemático ruso que utiliza las concentraciones guiadas y las y el enfoque en las secuencias numéricas para modificar la realidad si quieres más información sobre esto porque no lo conoces tienes en nuestros en nuestra página web yo soy licenciada del método grabo boy enseño este método en nuestro en nuestra página web cursos grabo boy punto com él lo que vamos a utilizar hoy la concentración que vamos a realizar hoy es lo que se llama la tecnología del doble cono para armonizar o solucionar cualquier problema que tengas en tu vida de cualquier tipo de acuerdo de lo que se trata es de como ves en la imagen generar un doble cono unido en unidos en el centro que en el cual por la derecha va a entrar el problema que quiero solucionar y por la izquierda va a salir el problema ya solucionado ahora quiero que encuentres un lugar tranquilo en donde no vayas a ser molestado y donde puedas estar completamente concentrado concentrada enfocada en lo que yo voy a ir diciendo para que puedas experimentar realmente lo que es esta concentración te recomiendo que la hagas con constancia todos los días hasta que veas la solución en tu realidad y que bueno puedes encontrar solución a cualquier cosa que necesites no solamente no solamente a un problema de salud sino a un problema de relaciones a un problema económico a lo que sea entonces ahora quiero que estés como digo en un lugar tranquilo donde no vayas a ser molestado ni te vayan a distraer que te tomes unos momentos para sentarte con los pies planos en la tierra o si quieres estar como en la postura del indio con las piernas cruzadas el periné bien bien colocado también en la tierra en conexión con la tierra y que lleves la atención a tu respiración respira profundamente pero a tu ritmo inspira ahora quiero que mantengas tu mente positiva y no se trata de que hagas ninguna ninguna imagen alegre ni nada de esto sino que repitas conmigo la secuencia del pensamiento positivo tres veces antes de comenzar y es la siguiente 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 ahora quiero que abras los ojos y veas la imagen y visualices así frente a ti dos conos como los que ves en la imagen cuya base es decir la parte más ancha del cono no puede medir más de lo que mide cuando unes tu dedo índice con el pulgar ese es el diámetro que va a medir el cono une tu dedo índice con el pulgar en las dos manos una sobre cada rodilla y esa es la apertura del cono y siente o imagina visualiza que el cono está entre tus dos manos uno va desde la izquierda y otro va desde la derecha se unen en el punto central entre tus rodillas y en el centro en ese punto central vas a visualizar un 8 el número 8 que simboliza la eternidad visualízalo ahora visualízalo ahora vas a visualizar ya sea una imagen ya sea las palabras que definen el problema que quieres solucionar lo vas a visualizar como entra desde el cono derecho en espiral va entrando y va girando en esa espiral hasta encontrarse con el 8 en el punto central te dejo un momento para que visualices como entra y llega poco a poco al centro ahora una vez que el problema o que lo que necesitas modificar ha llegado al punto central junto al 8 en el punto central ves como el 8 se ilumina de luz plateada y transforma ese evento esa información en lo que deseas visualiza como deja de ser un problema y aparece la solución y ya está ahí visualízalo ahora no Y ahora comienza a visualizar cómo ese evento ya transformado, ya corregido, esa información ya actualizada, ya en la norma, sale del cono izquierdo en espiral y se te presenta, se materializa en tu aquí y ahora, ya está solucionado, sea lo que sea, ya lo tienes. Como ha pasado por el 8, esta información se modifica y se modifica para la eternidad. Visualiza cómo ya tienes la solución, cómo ya todo está bien y no necesitas ya sufrir más ni preocuparte más por ese evento. Ya está solucionado. Visualízalo y siéntelo ahora. Muchas gracias. Y ya está solucionado. Ahora, con ese sentimiento de plenitud y de abundancia, de sensación de bienestar, de que todo está solucionado, simplemente siéntelo, sonríe y adelante. Haz esta concentración todos los días hasta que se materialice en tu realidad, en tu día a día esa solución, porque una vez que está sentida y que está imaginada, que la tienes en tu mente y que la has podido ver, ya está creada. Solo tienes que dejar que se materialice, así que hazla hasta que la veas plenamente en tu realidad y me lo cuentas. No olvides por favor dejar tu me gusta, es súper importante para mí compartirlo y suscribirte. Si consideras, si te apetece agradecerme este trabajo que hago cada día y que lo hago gratuitamente, pues puedes invitarme a un café. Tienes el link en la descripción del vídeo. Y por supuesto, si te ha gustado y quieres que siga haciendo estas concentraciones, dímelo. O si no, dime en qué te apetece que meditemos, porque aquí el protagonista eres tú. Un beso y hasta el lunes. Chao. 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 Gracias por ver el video.